la vida. Así que yo los invito a incorporarse. Estamos haciendo asambleas en todas las comunidades donde están estos centros y también incorporarse en todos los urbanismos que estamos liberando a través de la OLP para hacer la paz desde adentro. Estamos liberando y a la vez debemos consolidar que todas esas comunidades se conviertan en centro de paz. Lo vamos a seguir haciendo mi comandante. Todas unidas, una mujer unida por la paz y la vida. Así que compañera yo las invito a trabajar desde adentro, desde las comunidades para esa paz que todos queremos las venezolanas y los venezolanos. Movimiento por la paz y la vida debemos incorporarnos todas para llevar a la paz a nuestras comunidades, a nuestras comunas, desde la base trabajando con el sistema de organización, desde las bases, desde los municipios, desde las gobernaciones y desde el gobierno central. Todos unidos por la paz de Venezuela que es lo que todos queremos. Muy bien. Almirante en jefa.